Pública desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, License mal parada. Se abrieron la portezuela, dispareja, rápidamente Little Yower se va a la punta por una cabeza en el segundo lugar, por la parte interior, se le viene cobrando Tess and Candy, por la parte interior en el tercero va quedando Clarita, en el cuarto lugar Rana de Oro, después afuera va quedando Arona con License, en el último Cambuta Lady. Sigue el enfraque por dentro, está una cabeza Tess and Candy, Little Yower queda en el segundo, en el tercer puesto a unos cinco cuerpos está el ejemplar Clarita, después viene acomodándose por la parte del medio Rana de Oro, cuando faltan 450, Tess and Candy en 24-13, medio cuerpo Subinete, miró hacia afuera Little Yower en el tercero, viene avanzando por la parte interior Arona, va quedando License, entran en la recta afinada, adelante se mantiene Tess and Candy, mantiene cuerpo y medio, Little Yower está segundo, en el tercero viene avanzando License, adelante está Tess and Candy, Little Yower está segundo, defendiendo el segundo lugar, adelante está siempre Tess and Candy, License le viene como un vendaval, Tess and Candy se defiende, License como un vendaval afuera, en claro License a Tess and Candy, y después estrecho adentro apareció siempre el ejemplar Cambustar Lady, afuera ahoga Mariña más atrarona, en el último lugar Clarita.